Filippa Giordano dará un concierto en el Auditorio Nacional este 19 de septiembre. Los fondos recaudados en taquilla por el Souto de Oaxaca serán donados para los damnificados por los sismos de septiembre de 2017. En entrevista, Filippa detalló que el monto será destinado a llevar brigadas de salud a las comunidades afectadas en el Istmo de Oaxaca. A un año del sismo, estas personas siguen afectadas sobre todo en condiciones médicas y están arriesgando sus vidas. Con la venta de boletos recaudaremos fondos para mandar brigadas de salud a estas comunidades, comentó la diva de la ópera pop. Después de lo sucedido el 19 de septiembre, Filippa visitó las zonas afectadas, así que reunió a un grupo de amigos para asomar esfuerzos. Armando Manzanero, Tania Libertad y Guadalupe Pineda son los artistas que subirán al escenario con Giordano para cantar juntos en este concierto en el Coloso de Reforma. La cantante italiana es especialista en los géneros clásicos, pero con un toque pop. Barbara Streisand, Celine Dion y Michael Jackson fueron su inspiración para hacer canciones clásicas con las que todos puedan identificarse. Al tiempo, Filippa se enamoró tanto de México que se atrevió a grabar un disco de boleros mexicanos y mariachi. México es mi segunda patria, construí mi familia aquí y entonces las canciones de maestros como Manzanero se convirtieron en parte de mí, aseguró la intérprete. Si pudiera describir México con una palabra, sería generoso por su hospitalidad, belleza natural y gastronomía. Aunque soy extranjera, su gente me hizo sentir en casa, comentó la italiana nacionalizada mexicana. Ahora Filippa Giordano quiere regresar un poco de lo que ha recibido de este país con este concierto en el Auditorio Nacional. Más noticias en MSN Filippa Giordano y su concierto por los afectados del 19-S. Video de imagen radio ¿El dinero de Elvester Gordillo en verdad fue una herencia? Gonzalo Oliveros habla sobre la conferencia de Elvester Gordillo en la que aseguró que su madre le dejó una herencia de 400 millones de pesos como herencia imagen radio Francisco Sea, el cinismo de la víctima de Elva Elva. Esther Gordillo está libre porque tenemos un gobierno deficiente, porque no se aplica la justicia con debiera y si fuera poco, la maestra se atreve a dar una conferencia asegurando que recuperó su libertad y que la reforma educativa se ha derrumbado. Eso es no tener vergüenza, en opinión de Francisco Sea. Imagen radio Un cancelar configuración desactivado HDHQS de lo Filipa Giordano ofrecerá concierto por los afectados del 19-S en Oaxaca Filipa Giordano ofrecerá concierto por los afectados del 19-S en Oaxaca Imagen radio Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente Mario Bautista confiesa cómo fue trabajar con Lalo Ebrat Imagen radio 942 ¿El dinero de Elba Ester Gordillo en verdad fue una herencia? Imagen radio 1838 Francisco Sea El cinismo de la víctima de Elba Imagen radio 1151 Opinión ¿Qué pasaría si AMLO otorga amnistía a delincuentes? Imagen radio 96 René Delgado La necesaria renovación del pan Imagen radio 823 ¿Cómo elegir una laptop? Con José Antonio Pontón Imagen radio 1419 Maestros por México piden el regreso de Elba Ester Imagen radio 138 Whatsapp Comenzará a mostrar publicidad en 2019 Imagen radio Una las manteconchas El nuevo éxito en redes sociales Imagen radio 44 Renmaya sería una gran inversión para México En opinión de Francisco Sea Imagen radio 544 La casa de las flores Otra novela disfrazada de Netflix Imagen radio 1232 Necesario cambiar estrategias de pensión para los jóvenes Castañón Imagen radio 116 Pan está llamado a ser el partido de la oposición Roberto Gil Imagen radio 957 López Obrador Quiere gastar de más en proyecto de Tren Maya En opinión de Ángel Verdugo Imagen radio 1447 Ángel Verdugo El gran error de la reinstalación de Elba Imagen radio 1113 Siddhartha presenta en exclusiva su disco doble al aire Imagen radio 99 Siguiente El gran error de la reinstalación de las flores El gran error de la reinstalación de las flores El gran error de la reinstalación de las flores El gran error de la reinstalación de las flores El gran error de la reinstalación de las flores El gran error de la reinstalación de las flores El gran error de la reinstalación de las flores El gran error de la reinstalación de las flores El gran error de la reinstalación de las flores El gran error de la reinstalación de las flores El gran error de la reinstalación de las flores